Estados Unidos empezaron a sacar a los rebeldes. Es que ninguno era sirio. Todos eran sus americanos, latinos, con pasaporte americano. Era, supuestamente, los terroristas, la gente patriota de Siria están haciendo, protestando. ¿No eran? ¿No eran sirios? Por eso esas cosas se está dando cuenta Rusia. Rusia es tipo de EGU. Porque EGU se daba cuenta de todos los movimientos de Jezabel. Cuando invadieron para buscar a Vladín. También. Dice que lo encontraron, lo mataron y lo tiraron al mar. Ya, se olvidaron de bien. ¿Dónde está? No, ya nos aparecimos. ¿Por qué no mataron nada? Porque es Kevin Ladeger, el líder que estaba comandando su propia persecución. Pero, ¿a qué precio? ¿A precio de cuántas muertes? De cuántas muertes. Es que, ¿sabes por qué dice? Porque si tú no tomas Afganistán, Afganistán es un lugar estratégico. Que si no pasas por ahí, tienes que ir a la vuelta por otro lado. El mundo del petróleo. Porque ellos querían Afganistán, por toda costa. Por el petróleo y por el tránsito. Entonces, ¿cuál es el costo? Vas a explotar las torres gemelas y echa la culpa que el terrorista está allá en Afganistán. Va, lo bombardeas, tomas control y luego dice, ya lo matamos ya por allá. Pero era mentira. Porque Roma sacrifica a su gente. ¿Por eso te acuerdas que fueron a hacer misa ahí donde las torres gemelas estaban? ¿Fueron a hacer misa? Porque esa es la idolatría que ofrecías a tus hijos. Por eso Roma dice terminación y todo, pero luego le exige más a tu gente. Ahora los grandes líderes que eran dueños, sí les avisó. Pero la mayoría que murió eran latinos. Porque para Roma los peores que no valen nada son latinos. Sí, que ni sabía. Por eso, ¿cómo vamos a estar apoyando una iglesia que al final quiere destruirte? Y mira, los que más lo apoyan son los que son, es la sierra, el mundo de la sierra. De Perú, catolicismo es impresionante. Y hay más que los dos, y el que los quiere ni ver. Increíble. Así ellos supieran qué están amando. El profeta dice, como vio la visión de los creyentes del mensaje, que amaban a la serpiente, lo mimaban a la tremenda mamba. Lo que los va a matar. Por eso el engaño y la ignorancia es terrible. Por eso cuando la palabra yo te despierta, Dios mío, dice, estaba apoyando un sistema para mi muerte. ¿Cómo no apoyan un sistema para mi vida? Dale el doble. Si él se acababa la cuenta, ya me iba tempradito y trabajaba. Yo armaba todo. Porque no entraba toda la gente en la iglesia. Poníamos una carpa, teníamos que armar la carpa afuera. Y pantallas afuera. Entonces una cablería, antes era difícil, porque teníamos que poner los televisores afuera y las cámaras. Entonces yo me gustaba trabajar y desarmar, todo eso. Yo le digo al mensaje, no, para la mentira, colaboré con la mentira. Profeta, ¿y quién lleva la denominación a la gente? El diablo. Entonces estábamos trabajando directamente para él, ni lo sabíamos, pensábamos que era para Dios. ¿Cuánto más para lo correcto? Por eso es hermoso, te cansa, te agotas, pasas dificultades, las necesidades por ayudar en la palabra. Pero vale la pena porque ya hice a lo errado allá. ¿Cómo no hacerlo para lo correcto? Porque cuando Dios te despierta y te visita, igual como saqueo. Cuando saqueo fue visitado por Dios, Dios mío, es lo malo, ahora vamos a hacer el doble rápidamente. No es solamente que reconoce lo errado, sino que da vuelta a las acciones para hacer lo correcto. Eso es lo que dice, sale de Babilonia para darle el doble. Si para lo errado dice algo, está para lo correcto, pero malo. ¿Va llegando a los ejércitos? No, no, no. No, 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 no. ¡Voyendo bien! ¡Voyendo bien! ¡Voyendo bien! ¡Gracias!